Ya, listo, ya lo he visto. Ya, pero no sé. Pero no estaba creada, aparte de música. Ay, yo estoy aquí. Ya empieza, ya empieza. ¡Ahhh! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Venga, sí. ¡Qué rico, 10! Yo no sé qué sé. Eh... ¿Habéis visto Juego de Tronos? No. Sí, sí. Juego de Valyrio. ¿No era azul? No, era verde. Era verde, era verde. ¡Ah! ¡La voz! Sí. ¿Te funciona? ¡Mira a Van Zan! ¡Qué guapé! Es que miran los colores, te lo juro, me encantan. Está jugando al 1. No, 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 no. Yo es que no supero a Félix así. Ni a Huggy. Bueno, ni a ninguno. ¡Uf! ¡Buah! ¿Están en la parte? ¿Algo? No sé. Están jugando al parche. ¡Ay, lleva purpurina en el pelo! ¡No, no, no! ¡A mí también! ¡Qué ritmo! Ya ves. Y Félix cantando. Siempre lo ponen con voz en plan grave y ahí lo dejan cantar con su voz normal. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? Y los efectos y los colores. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ostias, la cara de Huygie! ¡Así que, me encantan! ¡Sí! ¡No lo supero! y Lino también está muy guapo están todos muy guapos qué talento por favor están en plan gangsters o algo así me encanta la canción a mí también y el humo sí, creo que sí ¿no bailas? no tiene... parece que no porque quiero bailar y no sé cómo bailar pues así yo quiero ir a la purpurina del pelo también es que me queda como ahí para, para ¿por qué no me pasas un vídeo? porque un coche de mierda va a tener un Ferrari ¿no? un Ferrari creo que no es ¿es un BMW? bueno, básicamente se está echando en cara ahora vas a ir tiene aquí el resto de diámenes es que me cae este rollo es que me cae este rollo ¿qué pone? ¿qué pone? ¿qué pone? ¡algo a mi mundo! venga, claro, como pasaban un montón de cosas y lupes y flash y todo eso ya, tío la madre de 10 es que se acaban no pongas me ha salido el moco sin querer ok ¡suscríbete al canal! y ¡suscríbete al canal! y ¡suscríbete al canal!